Las noticias más importantes por la noche. En el debate oficial por la Alcaldía de Zapopan, que se realizó en Canal 44, los candidatos Pedro Kumamoto de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Óscar Santos Rizo de Fuerza y Corazón por Jalisco, coincidieron en que de ganar la elección en puerta, tecnificarán y robustecerán a la policía hasta convertirla en la mejor del país. Al debate no acudió el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Juan José Frangé. La docencia es el término empleado para escribir la profesión de enseñar y es, además, una de las labores que más respeto inspira en México porque crea buenos ciudadanos. Y este 15 de mayo felicitamos a todas y todos los maestros de México con la tercera parte del trabajo especial de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Con un recorrido por el Parque San Rafael, integrantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz, recordaron que hace un año las autoridades de Jalisco los reprimieron para instalar un colector que, en su opinión, solo traerá beneficio a las torres de departamentos que se construyen a unos metros de sus viviendas. Y, por cierto, nunca obtuvieron la cita que les prometió el titular del CIAPA. El padre que atacó sexualmente a su hija menor de edad enfrenta un proceso por tres delitos, abuso sexual, corrupción de menores y maltrato infantil. Esto lo informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Una vez más, decenas de brigadistas se trasladan al área natural protegida del bosque La Primavera para combatir un nuevo incendio que se registra en esa reserva forestal. Hay cinco dependencias y dos helicópteros. La nube de humo se percibe por distintos puntos de la metrópoli. En tema nacional es la Corte Internacional de Justicia, a la que México acudió para demandar a Ecuador por el asalto de su embajada en Quito, atiende 19 casos que anteceden al litigio interpuesto el pasado 11 de abril por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se otorgará un aumento salarial del 10% para las y los integrantes del Magisterio Nacional, en reconocimiento a su sublime labor en la enseñanza. En Segal Internacional, más de 30.000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva panameña del Darién, camino a Estados Unidos, en el primer cuatrimestre de 2024, un aumento del 40% en comparación al mismo periodo del año anterior. Dadas las bajas que registra debido al conflicto bélico que sostiene con Rusia, el gobierno de Ucrania obliga a sus hombres a hacer el servicio militar. La nueva ley prevé duras sanciones para quienes no la cumplan. Y en los deportes, luego de haber desaparecido por 30 años, el balón de oro que Diego Armando Maradona conquistó tras haber ganado el Mundial de 1986 y que fue recuperado en 2016, se subastará en París el 6 de junio y esperan superar los 9.2 millones de dólares en los que fue vendida la camiseta que el Azo Argentino utilizó ante Inglaterra en la final de ese torneo.